Buenos días. Nosotros nos encontramos hoy ante una situación que quedó un poco confusa, como para decirlo. Nosotros fuimos la semana anterior, el día viernes, a Congreso con los mandatos de los distritos y en el caso de Salto salió paro por tiempo indeterminado, como veníamos consultando. Bueno, como el Congreso de la FED vota en todos los distritos, salió paro por 24 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que el mandato que yo llevaba, voté al no pasar el porcentaje, no pudimos seguir con las medidas de fuerza. Este día se utilizó el día lunes y a partir de ahí fuimos notificados de la conciliación obligatoria. Por lo cual nosotros nos encontramos en el medio con la alternativa de seguir con las acciones, una vez que terminara la conciliación obligatoria, seguir con las acciones que se pueden utilizar a otro tipo de licencia o estar de nuevo realizando acciones en las escuelas. En esa situación nos encontramos. Seguir con las medidas de fuerza, pero acompañando. Sí, sí, sí. Acompañando justamente con acciones distritales. Bueno, en esta situación nos encontramos hasta el día de hoy, que se vuelve a realizar otro Congreso para ver si podemos acompañar con la decisión de las bases a todo el Frente Gremial. Bueno, esto por un lado. Por el otro lado, ¿qué pasa con el Frente Gremial? ¿Cuáles van a ser las acciones que van a realizar? Bueno, no, yo lo que quiero decir, acotar a lo que dijo Carmen y que quiero dejar en claro, es que el Frente Gremial sigue firme. O sea, la modalidad o la forma a lo mejor es diferente, porque Suteba desde un inicio, en la primera asamblea, votó el no inicio de clases. Y desde ahí lo venimos sosteniendo, aunque también a veces con diferentes acciones, no solamente con la medida de fuerza de paro. Pero bueno, eso quiero aclarar, que el Frente Gremial sigue firme y fuerte para seguir cualquier medida de lucha. Está bien, porque debido a algunas declaraciones, obviamente parecía como que se había abierto del Frente Gremial, pero no es así. No, no, bajo ningún punto de vista vamos a romper esto que nos costó construir durante tantos años. La fuerza se hace a través de la consolidación de los diferentes gremios. Seguimos trabajando en forma conjunta con algunas acciones diferentes y decisiones en forma parcial diferentes, pero con el mismo objetivo. Sí, la idea es esa. O sea, nosotros tenemos el Frente, todos tenemos el mismo objetivo. Queremos, obviamente, con la medida de fuerza o con la medida de lucha, continuar con esta medida, es tratar de lograr nuestro objetivo, que es una recomposición salarial y que, obviamente, lo que pretendemos es también que se reconozca nuestro rol. Y yo lo dije una, lo vuelvo a decir, queremos vivir de nuestro sueldo y no queremos sobrevivir con alguna migaja que nos tiren. Lo digo así porque es lo que parece y es lo que propuso el gobierno. Me parece que si hay plata, a lo mejor, para dar un incentivo a las personas que están concurriendo a las escuelas, también hay plata para recomponer nuestro salario, que viene siendo bastante bajo y estamos siempre por debajo del índice de la pobreza. Así que lo que pretendemos es que se nos dé lo que nosotros estamos, por lo que estamos luchando. Voy a aclarar que no solo, que lo que siempre se piensa es que el docente está luchando por el salario. Tenemos grandes problemas y ensalto de infraestructura, que ya lo sabemos, lo venimos repitiendo, de escuelas que están paradas en su construcción y que ahora tienen que licitar y que vamos a ver cuándo sale y cuándo se construye. Tenemos escuelas secundarias que hay salones con 70 alumnos y que desde provincia nos mandan el número de cupos, que el que no entiende es el cargo, nos mandan el cargo, entonces hay muchos grados y años que hay que desdoblar y los cargos no están. Entonces no es solo el salario del docente, sino también la calidad educativa y por los chicos, que si estamos luchando también es por la educación de los chicos, porque no son condiciones, 60, 70 alumnos en un salón, no son condiciones y no hay forma de aprender. Normal que el docente vaya y que esté, pero el aprendizaje es mucho más difícil que pueda darse, la calidad educativa la perdemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!